Bien, en este último vídeo, que es el vídeo de cierre, les quería dejar y mostrar estos dos ejemplos y los archivos para que experimenten, los archivos de fotografía, de dos capturas de piso. Exclusivamente de piso, típicas capturas de lo que ven, por ejemplo, en Megascans.com, pedacitos de terreno, son muy, muy fáciles de capturar. Esto, por ejemplo, tiene una extensión de 2 por 1,70 aproximadamente, 2 metros por 1,70. Y bueno, después ya es cuestión de cuál sea el uso que le quieren dar, pero normalmente este tipo de cosas se usan mezclando varios assets dentro del Unreal, por ejemplo. Y la verdad que quedan muy, muy bien. Por la extensión y por la baja cantidad de fotografías para realizar esto, fíjense, son 27 fotografías alineadas de 32, es decir, hay algunas que no salieron, pero esto es porque accidentalmente tomé las fotos en otro sentido. En realidad son sólo 27 fotografías, estas primeras acá no corresponden a las que sí planifique. Y si chequean la orientación de la cámara, básicamente es la cámara apuntando hacia el piso y nada más. Y generar una captura con superposición entre cada fotografía. Les dejo entonces este set de fotografías y este de acá también. Vamos a ver por acá. Bien, y este sería el otro. Este también lo mismo, este mide un poquitito menos, mide un poco menos de 2 metros. Y aproximadamente metro y medio de ancho. Pero también, misma técnica, cámara apuntando hacia abajo. Y lo que sí van a notar seguramente es que, y esto es importante porque al tener pocas fotografías, y al ser una alineación tan fácil de lograr, esto permite hacer, por ejemplo, el escaneo en calidad alta, o de hecho muy alta. En este caso usé high, pero en el otro proyecto, para crear la nube de puntos densa, por ejemplo, utilicé ultra high, el más alto de todos. Fíjense que no tardó mucho que digamos. Tardó en total unos 25 minutos. Y ya está. No hay mucho más que hacer. La geometría también es impecable. Bien detallada. Acá ya está reducida en cantidad de polígonos, porque esto lo subí en Sketchfab directamente desde el Metashape. Así que tenemos ahí la textura, y queda perfecto. Bueno, espero que hayas disfrutado del curso, y mantenete en contacto y suscripto al canal de YouTube, que de a poquito voy a ir subiendo más material premium, como el que acabas de ver. Saludos.